Quizás temor, ¿cierto? Es el principal sentimiento que uno tiene cuando se expone ante los estudiantes y se expone sobre todo ante las personas y los docentes del programa de lengua. Sin embargo, el ambiente de compromiso y el ambiente de confianza que se creó alrededor creo que permitió el desarrollo de una actividad muy bonita, muy enriquecedora. La verdad es que me sentí muy bien. El acompañamiento de los profesores, tanto del proyecto CLEAR como de los profesores en cabeza de sus asignaturas, fue súper buena. Y la experiencia como tal también fue muy gratificante para mí. Me sentí muy bien no solo planeando las clases, sino también a la hora de dictarlas. Ah, no, pues muy bacano. Yo tengo facilidades con los idiomas, entonces yo trato de participar bastante en la clase. Muy cómoda, la verdad los chicos nos explicaban muy bien, estaban muy atentos. No la sentí difícil, antes fue muy agradable. Pues para mí fue una experiencia bastante agradable. Al principio pues genera un poco de miedo ese contacto con algo que nunca hemos hecho, pero creo que en general después de romper ese hielo todo se dio de una manera muy orgánica. Me sentí muy cómoda porque además estaba muy bien acompañada. Los docentes, asesores todo el tiempo estaban muy pendientes sobre las temáticas, sobre la presentación. Inclusive también agregaban mucho contenido y dinámica a la presentación para que fuera muy agradable. Y los estudiantes también que estuvieron en el aula, pues fueron un apoyo grandísimo. Inclusive la profesora también estuvo allí en el aula el día del evento y pues me sentía muy segura. No bien, pensé que al principio iba a ser como mucho más trabajo, pero realmente tuvimos el apoyo de los profes del programa de lenguas modernas, de Julián y de Andrea y de los estudiantes que están haciendo prácticas.